Es una piedra que no fue real, ya no. El cantante ha quedado en el epicentro de la controversia después del lanzamiento de Cactus, la última creación musical de Belinda, que parece estar cargada de indirectas bastante directas hacia él tras su mediática ruptura. Usuarios sugieren que Nodal empezó cuando compuso la canción Por el resto de tu vida, ahora que se aguante porque es el turno de Belinda. Cuando Beli anunció su regreso al mundo de la música, compartió una imagen en la que destacaba la referencia a su relación con Nodal, recordando los ojos que él se tatuó durante su tiempo juntos. El estreno de la canción ha llevado a Nodal a enfrentar críticas en sus redes sociales, especialmente en sus últimas publicaciones de Instagram. Los seguidores de Belinda salieron en su defensa instando a Nodal a contar su versión de la historia. En los comentarios, el apoyo hacia Belinda es evidente y las críticas hacia Nodal se centran en su reacción actual, cuestionando por qué se siente ofendido ahora. También le reclaman sobre la piedra falsa del anillo de compromiso. ¡Güey! ¿Cómo que la piedra era falsa? Aunque algunos interpretan que en esa estrofa Belinda se refiere a la falsedad de su relación, no necesariamente a la piedra del anillo de compromiso, la teoría se ve cuestionada al plantearse por qué Cristian Nodal nunca insistió en recuperar la joya. Quizás sí era falso, no tenía nada que perder y por ende no le dio ninguna importancia. Belinda no dejó títere con cabeza. Y en otra estrofa insinuó una posible infidelidad por parte de Nodal. A nuestra relación no le diste el respeto. Claro que el público está dividido y Belinda regresó colocando las redes de cabeza. Algunos seguidores opinan que Nodal parece victimizarse y señalan que, aunque es talentoso, es momento de escuchar la versión de Belinda, ya que ella guardó silencio durante mucho tiempo. Comentarios como También se destaca que Nodal ha seguido con su vida después de la relación, sugiriendo que Belinda lanza su álbum no porque aún piense en él, sino porque le tomó tiempo producir el álbum. Finalmente, con el lanzamiento de Cactus, podemos decir que Belinda se desquitó. La letra menciona el dolor de la separación y hace alusión a mensajes filtrados por Nodal que dejaron mal parada no solo a Belinda, sino también a su familia. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Nodal ya escuchó la canción de Belinda? Respóndenos en los comentarios. En el siguiente tema, Laura Bozzo opina sin filtros sobre la mamá de Yailin Lamaz Viral. La cubana no se guardó nada y le dijo vividora, entre otras cosas. Los detalles a continuación. 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 Gracias.